El amor nos mueve a todos. Tienes una sonrisa muy hermosa. Deberías de sonreír más seguido. Lo tomaré en cuenta. ¡Hablante! ¡Déjame en paz! ¡Manuela, te estoy hablando! Pero algunos se pasan de listos. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? No te salgas de aquí. La maldición. ¿Qué otra cosa si no es la maldición? ¿William Guillermo? ¿Qué significa esto? En el maratón de Amorcito Corazón. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.